Gracias por mantenerse al tanto de nuestras plataformas digitales. Iniciamos en la Asamblea Legislativa. Durante la sesión plenaria se aprobó reformar el artículo 627 del Código de Trabajo para establecer sanciones más drásticas para los empleadores del sector público y privado que violenten los derechos laborales de los salvadoreños. Cambiando de temas, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el equipo ad hoc participaron en un conversatorio de divulgación del proyecto de reformas constitucionales organizado por la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador, con sede en San Miguel. Según el vicemandatario, por el momento se encuentran en la etapa de recepción de opiniones. Luego el proyecto pasará a la Asamblea Legislativa para ser estudiado. En temas de seguridad, en Comasagua la Libertad continúa el operativo en busca de delincuentes. Según las autoridades, no hay cerro ni montaña donde los terroristas se escondan y aseguran que no se detendrán hasta capturar al último criminal. Tanto policías como militares realizan patrullajes en diferentes zonas de todo el municipio. Finalizamos con la veda de camarón marino a nivel nacional, anunciada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La medida inició este día y finalizará el 2 de noviembre. Según las autoridades, el objetivo es proteger el ciclo reproductivo de estos crustáceos. La medida también aplica para la pesca artesanal e industrial. Hasta aquí con este resumen de noticias. Gracias por mantenerse pendiente de nuestras plataformas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!